Entre cuerdas, metales y partituras se goza la música. Disfrútala al ritmo de Halfter, Toussaint, Vivaldi, Händel y muchos autores más. Al estilo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bajo la dirección artística de José Luis Castillo. Tercera temporada de conciertos. Jueves 20 horas, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Domingos 12 horas, Conservatorio Nacional de Música. Del 8 de octubre al 6 de diciembre.